Eres un cabrón, ¿sabes? Su primer coche nuevo y tú le envías una borracha. ¿Qué? ¿Es eso divertido? No puedes ni imaginar, ni yo tampoco, la sobrecogedora rareza de la piedad de Dios, dijo Graham Greene. No sé qué culo besaba al decirlo, porque creo que eres vengativo. ¿Lo de Josh fue un disparo de advertencia? Él es como si fuera mi hijo. ¿Qué le he hecho yo al tuyo salvo alabar su gloria y alabar su nombre? Hay una tormenta tropical que gana velocidad y fuerza. Dicen que no han visto otra igual desde aquella en la que te llevaste un barco de servicio en el Atlántico el año pasado. 68 hombres. ¿Sabes qué hace un barco de servicios? Arregla otros barcos. Ni siquiera lleva armas. Su único cometido es reparar otros barcos y entregar el correo. Ese es su trabajo. Gracias, Tibiago Domine. Sí, mentí. Fue un pecado. He cometido muchos pecados en mi vida. ¿Te ha disgustado eso, matón? ¿No bastan cuatro millones de empleos nuevos? He ayudado a México y aumentado el comercio exterior. Ahora hay más millones de hectáreas protegidas. Puse a Mendoza en el banquillo. No estamos en guerra. He criado a tres hijas. ¿No basta para escapar de este momento? ¡Ay, credan, Madre Opio! ¡Adeo justo! ¡Adeo sí! ¡Cruciatus in cruxem! ¡Cruxen terra servus, luntias fui! ¡Oficium perfeci! ¡Cruciatus in cruxem! ¡Eas in cruxem! ¡Cruxen terra servus, luntias! ¡Quédate con Hoynus! ¡Cruxen terra servus, luntias! ¡Cruxen terra servus, luntias!